Porque nos parece lamentable y nos parece una vergüenza que tantos vecinos de toda esta zona de Kansas City cuando se asomen a sus balcones, porque esos señores que viven ahí son sevillanos y toda esa zona, cuando ellos salen a las ventanas, lo que se dan cuenta es que tienen aquí en lugar de un parque, en lugar de una zona de ocio y de esparcimiento, o al menos una zona que esté cuidada, lo que se encuentran es un vertedero en el centro de Sevilla, un vertedero en el principal acceso a nuestra ciudad. Y eso tiene que evitarlo en los próximos días Sánchez Monteserí.